Peñita, ¿cómo estamos? Nada, un día más por la oficina Hoy, gordo, traemos un temita del Choclock que salió hace una semanilla o así Hostia, hace 10 días, bro Hace 10 días, ya ves Es que, gordo, el tiempo pasa demasiado rápido Eso es buena señal Tiempo vuela Nada, chavales, más vale tarde que nunca Nos lo habéis pedido Yo he escuchado un poquito allí Me gustaba la vibra Y hemos dicho, vamos a darle Yo creo que es verdad que No te saca como el hit mundial que llega a todos los públicos Pero todo lo que saca está bien La enhorabuena, creo que fue la última que hicimos suya, creo que es la última que tal Me encantó, hermano La de la negra también La de no le bajes, estaba guapísima Ya, esa ya ha llovido Quería decir, padre El tema se llama W sin Yandel Flow, we sin Yandel Yo no lo entiendo, bro Porque he visto como que dice Mi vida es una W sin Yandel Es como una pareja mítica pero que le falta uno Pero también es un juego de palabras W sin W sin Yo creo que es más por eso que por otra cosa W sin No, pillo, bro A ver si ahora lo entendemos Pero bueno Vamos para allí Vamos para allí Recordar suscribiros Y todas las pescas, chavales Y darle like Aquí al panorama canario le damos bastante cariño Sí Me mola el escenario, gordo Guapísimo Con las cajas 92, 92, 92, 8 Guapísimo La chaqueta está guapísima Tengo gastas que aruñan Mientras me romronean O sea, a ver Me gustaría ser millonario Pero no es el hecho de ser millonario Es el hecho de Te vas de cena Y no te preocupas, bro No es ningún problema Gastarse 500 euros No, pero tampoco tanto Eso sí que es tener mucho dinero, ¿sabes? Ya, pero Vivir con tranquilidad, gordo Para mí la barra es vivir con tranquilidad No te preocupes Que te quieres pillar una zapa Te las pillas Y no te da miedo Que la cuenta se te quede tiritando, ¿sabes? Claro, ningún drama Eso es lo mejor, bro Tanta envidia En el aire Va a joderme el pulmón Yo O igual es este hierbo No te pongas tímida Yo soy Walter Tú la droga Entre tú y yo y química Nos buja para atrás Nos he perdido la práctica Baby, estás igual De rica y de elástica En mi copa Si hay ron Es muy inútil Y no sé O sea, en plan Será todo fácil de hacer Pero ¿cómo hacen eso, bro? De que salgan 5 choclops A ver, pues con distintos Distintas tomas, gordo Y se monta todo en una Claro, yo creo que Claro, pero ¿Y cuando se cruzan y todo por detrás? Es que yo tampoco lo sé, hermano Pero debe ser todo fácil En plan Debe ser todo fácil Debe ser de primero De vídeo Haces una toma Y luego la otra Y claro Dejando la cámara En el mismo sitio, ¿no? Fondo verde, tal No, no sé, bro Con el croma, yo creo No sé, gordo Bueno Ya lo descubriremos algún día Que hay de elástica, yeah, yeah, yeah En mi copa Si hay ron Es ron oro Y si traje el alcohol Es pa' todos Si te y pa' todas Pongan su otra copa Y que se joda Este tema Pa' que mates la pena Pa' que te mantenga A la vez que lo quemas Es pa' todos mis niños Está pa' todas las llenas Y pa' encuevarte con la piba Aunque no haya cuarentena Y no sé si me buscas Si me buscas Me ha gustado eso José Slow, ¿eh? Encuevarte con la piba Encuevarte es un palabrón, ¿eh? Es Brian Myers, ¿eh? Aquí usamos taparse Pero es parecido Encuevarte aunque no haya cuarentena Hasta encima rima un poquito Sí, encuezar Antes había salido La fiesta Ahora la resaca Está guapo el vídeo, bro Está original Gordo Todos los vídeos, hermanos Se los curra Sí, es verdad El de arena negra Estaba todo guapo Es perfecto, bro Se llenaba la casa De todo Salía arena negra De todos los lados Ah, ya ves El cartón de leche, ¿sabes? Miro su cara Mientras llegamos al clímax Está despeinada Pero la veo más linda Y pago el alquiler Por erizarte la piel Mi vida Una W Solo falta Yandel Ellas me quieren con ganillo Qué guapa la camiseta Creo que acabo de pillar Lo de la... Yo no lo pillo Lo de la W En plan subidas y bajadas, ¿no? Ah... Puede ser... Puede ir por ahí, puede ir por ahí Puede ir lo de Yandel, bro En plan... ¿Verdad que dice su...? Pero... No sé, no tiene... No sé, bro Ya, no, no, ya No sé, bro Pero puede ser Está bien tirado Algún sentido tiene que tener Bueno, de gracias puta Con las servilletas Tú nunca las has hecho, ¿eh? Ah, no Pero sí Gracias por su visita y... Ya, ya, ya Lo he visto, ¿sabes? Pero no... La camiseta está guapa Está guapísima ¡Ey! Está guapo Guapísima Guapísima No sé, hermanos... No sé, hermanos... Un si bemol o algo Porque yo la noto como... Un tono raro, jurado A ver... No sé, ¿eh? Es una rara Puro sexo, ¿eh? Esa parte, bro Me gusta la de... Olor a verano, ¿sabes? Ah, esa es una barra Esa es una barra Te espero fuera Está guapo, hermano Buen colofone Cicuta feels, bro Eso ya hicieron, creo que el de... El enhorabueno, ¿no? Sí Te espero fuera Hermano, como me gusta que van en los temas La del colofone Producción vocal Dano Scientific Lex Luthor Y también la de, bro No le debo a discográficas Se lo debo a Mezzen, bro Ya está Que no lo tiene ni como una discográfica No lo tiene... Sus colegas, pero... Claro, sus colegas Pero voy a trabajar con ellos Ya está Me ha gustado mucho el tema, gordo A mí también El Choclo lo hace muy profesional, cabrón Sí Y los vídeos y todo, hermano Y parece que no, pero... Tiene su público, hermano En plan, yo que se la de enhorabuena Tendrá sus visitas con la tontería, ¿eh? 50K Me esperaba más, la verdad Ah, no, la arena negra es el que tenía su visita 180K Me parecen pocas, ¿eh? La de enhorabuena estaba guapa, hermano Sí Estaba muy guapa Hombre, esta lleva 34K en 10 días Y esa 50K en 5 meses Me parece... Raro Raro, sí Pero bueno Me ha gustado bastante el tema, ¿eh? Te espero fuera... ¿Cuál es esa, bro? Estoy... Yo creo que es la de enhorabuena, ¿no? Te espero fuera... No sé También podría daría que se hiciera algún tema como con... Con el Cruzi, ¿no? Alguno de estos, en plan... Tener tiene Tener tiene, ¿sabes? Pero meter al Cruzi en un registrito así... Sí, así más... Tal, ya Incluso con el Dano, ¿eh? Me puede entrar también La de no le bajes a mí me mola un puño Ella es que no le bajes... Esa fue de las mejores, ¿eh? Que te mola... Tengo uno pa' mí... Me refiero pa' ti... Eh... Nada, chavales... Eh... Esperemos que se haya molado... Me hace mucha gracia el Choclock también, bro Es muy... Muy tuitero... Muy... Muy memes, bro Cómico, cómico... Le mola, le mola Un disfruto nato Eh... Nada, chavales... Eh... Hasta aquí... Nos vamos viendo pronto... Darle apoyo a toda la movida... Y nos vamos viendo... Un besito... Chao... Llevas dos vídeos ya, diciendo... Nos vamos viendo pronto y nos vamos viendo... ¿Sí? Ayer también... Ni me cato, ni me cato... O sea... Ya está... Scenografía... Nos vamos... Chao... Chao...